FIX MEATS Quisiera volver en el tiempo Y poder regresar lo que algún día fui Quisiera que esto fuera un sueño Que nada fuera cierto Pero no es así Quisiera volver en el tiempo Y poder regresar lo que algún día fui A los 14 años fue mi primera loquera Con María, con Victoria y no sé cuánta chingadera No llegaba a la casa si no está que amaneciera Con los ojos colorados por la pinche fumadera Nunca faltaba nada en esta vida bandillera Pero nada es como antes esta vida esta culera Yo desearía que fuera como los tiempos de aquellos Cuando estaba mi bandera Pero solo es quisiera porque lo vivido es hecho Y eso será hasta que muera Ya nada se regresa Después de lo vivido Otra aventura más comienza Quien dijo que era fácil vivir en delincuencia Estoy lleno de locura Mi vida esta perdida Mi vida esta perdida que Diosito no me ayuda ¿Dónde has quedado aquí el morro con inocencia y ternura? Ya todo se ha olvidado Ya quedo en el pasado Y perdóneme repita por mi vida de drogado Yo no sé cómo ha pasado mi inocencia se ha acabado Que por culpa de los vicios mi familia me hizo un lado Pero todo ya esta recalcado La vida solo es una como para cometer tanto pinche pecado La vida no ha cambiado Desde que bien recuerdo Que tantos problemas me han dejado Muerto por dentro De nada me arrepiento De eso si soy cuerdo Y el pasado no se borra Por más que lo intento Perdona madre mía Por tener la sangre fría Por no tener corazón Como usted lo quería Y es que hay tanta porquería Me he convertido en todo Menos en lo que quería Tengo la mente vacía Sin mensaje de buenos días Los días son tan grises Que más me merecía Soy un chico con rebeldía Que prefirió la calle Al estar con su familia Quisiera volver en el tiempo Y poder regresar Lo que algún día fui Quisiera que esto fuera un sueño Que nada fuera cierto Pero no es así Quisiera volver en el tiempo Y poder regresar Lo que algún día fui Es la R.A.P. Es la R.A.P. Con la Pani House Esto es de corazón Ya se la sabe Hay un saludo pa' la banda